muy bienvenidos a otro video para wild rift seguimos rankeando duro y parejo le toca jinx nos toca de carry porque estamos jugando todas las líneas y básicamente porque es lo que me dejaron así que mala suerte pero tal la build que vamos a traer hoy va a ser esta que estoy mostrando pero qué pasa hay tres ítem que nunca cambian que son las botas el arco de runen y el filo infinito está el resto de los tres ítem que faltan esos pueden variar dependiendo de la composición del teen enemigo así que a prestar mucha atención me duele un poco la garganta perdón que me intenté aclarar la garganta pero es que me duele siento como yo tuve algo y atragantado y no no es una una gaber no digan una gaber porque no no es una gaber depende que se haga el mal no es que son depende que se haga la shivana y el malphite son más full ap que ad pero si yo me fido al principio vamos a esnubolearla y estompearla mucho a ver yo voy a explicar por arriba lo que sería de carry pero cada quien sigue los consejos que quiere la idea es farmear bien farmeas bien y tu soporte genera un poco de presión o vos generas un poco de presión y eso hace que la de ese enemigo se desconcentre y haya una diferencia ya en el far segundo yo estoy jugando con la runa esta de fruta de miel que cuando recoges la fruta te da oro o sea que básicamente es como matar un niño más recoger la fruta uno o dos niños equivale más o menos dependiendo del niño hay que recoger la fruta lo más rápido posible para que vuelva a españa esté más rápido es un blizzcrank con ignite así que guarda si me cincha estamos en el horno pero vamos a llevarle a ello ya jugué soporte jugué jungla ahora de carry me falta medio no medio y top medio y top tengo que traer vídeos a ver si yo no llego muy bueno ponemos un guard ahí por las dudas que blizzcrank se posicione ahí intentes hincharnos desde el arbusto porque qué pasa mi soporte no juega agresivo está siempre al lado mío verdad si mi soporte fuera agresivo como yo juego con nami y se pusiera en ese bush me estaría dando la visión de ese bush por lo cual no tendría que gastarme que gastarme igual ahí un bache eh bien vamos poco que andando a poquito ojo no 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 ay porfa que no 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 vamos a coccionar a Vayne para que no cae stire tanto el brown igual el brown tiene el murito ese y le da bastante seguridad al murito te juro que me mata grabar así loco pero tengo algo ahí con cuidado con cuidado igual el gancho de blizzcrank tiene bastante sed por lo cual podemos estar ahí más o menos un poco de chill vamos a dejar que la línea se huye porfa no se debe haber tomado mala suerte ahora me encanta porque tipo en los vídeos me ponen che traete lichin che traete catarina y son justo campeones que yo tengo o sea de momento no los tengo estoy juntando puntitos obviamente picoso pero cata no sé si la quiera comprar realmente que va a irtea guacho que va a irtea si vas a vaquear vaquea cata no sé porque como mucho medio no me dejo no no fuego porque no me lo dejan prácticamente siempre estoy en en jungla o support rara besa de carri salto para adelante llegaba a pisar la trampa y empezaba el castigo más teñido del cohete requete que mortal a partir de ese niño voy a pegarle un básico vamos a bichoar siempre el río por favor volvemos lo mismo tenemos el encantamiento de la fruta podemos robarnos la fruta para nosotros y es oro o sea no tienen que estar a fecafar niña o sea te podés mover podés rotar podés ayudar recordemos es un juego en equipo o sea que podés moverte aunque se hace la de carri te podés mover para no hay ninguna excusa me gustaría hacerme el escarabajo del río para tener visión porque va a salir el dragón aparte la visión de al bufo de velocidad movimiento entonces va bueno ya rey arruinado de primera sacamos espectacular corta cura me gustaría pero me viendo el equipo que tienen tampoco corta cura es obligatorio o sea aplicar no se cura 20 tiene que hueldear ar y no se cura givana no se cura son campeones que no tienen no es no es un mundo no es un Darius no es una soraca no es una como que se llama esta no es un nasus camil creo que también se cura no se está ahí mataron a un aliado la torreta central a un enemigo que rota pa rota ahí empezó el bardeo uff donde le meta el rayo la castigo el 1 a 1 se lo gano estoy segurísimo que se lo gana o sea me tengo una fe de acá la china que tengo más mano que él para jugar a ese aparte 20 es complicado no es tan fácil no están haciendo cosas acá poder pelea vamos 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 se lo llevan ellos ponemos las trampas para debilitar ojo tengo que flashear porque acá ya porque me ha posicionado vamos 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 esta hija de madre vamos a tirar el ulti guarda cura para atrás bien 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 mataste compi dale dale que la agarro dale que la agarro pa dale que la agarro no te comas el hinchada la matamos 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 doble vamos arrancó bien arrancó bien encima dragón para nosotros vamos farmamos la línea bien y queremos cositas queremos cositas vamos a hacer el film infinito después de las botas mirá tengo las botas de wang bimbi botitas y vamos a hacer film infinito a llevar la parte del crítico no es lo mejor lo ideal sería llevarse el espadón pero como no me da para el espadón me llevo la parte del crítico la torreta central está bajo ataque va bien la partida va bien dos kilos una asistencia un dragón de fuego de puta madre bien de bien a ver si lo pierdo agarramos la fruta miel como digo tenemos rey arruinado por lo cual ya tenemos sustain ya tenemos para curarnos y recogemos toda la fruta miel que podamos porque es oro que entra de gratis o sea vos fijate cuántas voy agarrando fruta miel 3 4 multiplicado por 60 y es la cantidad de oro que está generando solo la fruta miel ojo te meto un castigazo ahí porque no me va a patir la torre estoy loca tengo un certificado médico en torre blitz no me quiero regalar porque blitzkan tiene el ignite o sea si te agarras de cincha te mete el ulti y estas fuertes como le gano 1 le gano 1 tengo que curar tengo que curar todavía le gano se lo gano se lo gano se lo gano se lo gano y esto es torre para nosotros torre para nosotros bien de bien bien de bien me voy a ir no voy a esperar la siguiente oleada porque voy a amar mucho vámonos vámonos podría haber quedado intentar llevarme la placa de la otra torre pero ya es como que muy tryhard me arriesgo mucho a perder voy 4 kills voy bien o sea quiero jugar lo más safe entre comillas posible en este momento ya estamos en el snowball o sea tenemos más oro que el otro carry le saco como 2k de oro entonces me voy a tener que empezar a comer la jungla para aumentar esa diferencia aparte vamos a hacer un carry espectacularmente por lo cual el jungla no me puede decir ni pero por comer la jungla necesitamos chupar oro de donde sea jungla, rios, escarabajo, la fruta miel, de donde sea si se acerca y le pego el rayo la mato en 1 a 1 la mato si se va a arreglar esta kill es muy kill es muy pelotudo es muy pelotudo tengo rey arruinado te meto un slow boludo esta muerto esta muertísimo dale 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 rey arruinado se activo te meto el rayo nos vemos pa ojo viene blitzka mierda es lo que tengo lastivo no tengo no tengo la parte pero para armadura ojo no mierda mierda no lo mato no lo mato por poquito chabón le hago ping para que salte el el twist of fate bien twist of fate por lo menos me da una asistencia bien de bien vamos a sacar el runen ahora que terminamos con nuestro querido fill infinito y ya tendremos los tres core items que son botas, runen y fill infinito estos tres items están en todas las builds en todas osea por mas que le quieras cambiar lo que le quieras cambiar ahora sería ver si ellos buildean corta cura si no buildean corta cura sanguinaria es una buena opción pero te sacan el corta cura y te hacen counter entonces no quiero velocidad de ataque quiero rango quiero cañón de fuego rápido puede ser el bailarín que te sirve contra personajes AP que te da un escudo siempre depende ver eso que es que item buildean ellos imaginate que vas muy bien verdad y te sacas una sanguinaria si 3, 4 del equipo enemigo sacan un corta cura ya sea armadura, morelo o el de ataque esa sanguinaria ya no te sirve para nada arriba vamos a este dragoncito vamos que vamos bien vamos vamos que vamos bien vamos me quedo con la fruta miel como siempre hay que recoger toda la fruta que podamos gente es oro literalmente es oro oro en fruta vamos vamos es muy buena es muy buena es muy buena la mato la mato es invisible con el maldito dash y el ulti si no la mato esta more eh vamos 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 le pegué le pegué vamos siguen 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 te tanqueando te tanqueando te tanqueando tiro curar tiro curar y salto de vuelta mi torre la va a tirar ah en el cual esta esta la tiramos esta la tiramos y tiene una que sigue para afuera para atrás para atrás para atrás porfa para atrás gente para atrás porfa para atrás porfa déjenlo comimos dos torres matamos gente tenemos runan tenemos runan runan runita eh uff que quiero ahora vamos a hacernos el cañón de fuego rápido como dije y el ultimo item va a ser el corta cura yo tengo 11k el ADC enemigo tiene 6700 tengo prácticamente casi el doble del oro de la vain osea no me va a ganar nunca ni en chiste le saco prácticamente dos items completos de diferencia osea ahora si armeamos la jungla vamos demasiado bien vamos muy arriba en oro vamos carrileando vamos muy fuerte por lo cual necesito seguir escalando necesito mas cosas y completar la build no es que le este trolleando al jungla al robarle ni nada por el estilo lo necesitamos porque vamos a carrear toma papá te regalo el buffo azul opa mira que mino ole hola hola mami hola a muerte pumba pumba ojo viene blizzkan guarda viene blizzkan viene ari por el ostia tengo que playar tengo que playar hay un tepetamo para atras para atras que son 4 creo que el ulti pensando que la lleva no ha podido estar vaqueando por ahi pero no dejamos el blue a el compi porque de ultima el compi jugo bien tiró TP a nuestra linea varias veces estuvo bien estuvo bien es que el rey arruinado con el láser da mucho juego literalmente le da mucho juego ojo es buen diveo te sigo te sigo padre 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 tengo el enchante pero la torre a mi no me esta pegando asi que ojo dale que me esta pegando matale aiii pa casa pa casa me cago en la madre loco y esto es si 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 Malfay tendra un nooo nooo me cago en tu madre Malfay ahi la habré llevado como 1000 de oro ah y aca seria el el corta cura y ya esta esto seria el una will osea pero va a lo mismo depende del equipo supongamos que el equipo tiene mucho ap el bailarín espectral estaria bien porque cuando te bajan la vida te da un escudo eh verdad ehhh bueno fue un video cortito pero por lo menos ahi ven a de carry estamos en platino 4 gano otra mas y subo asi que vamos a intentar subir vamos a seguir rankeando duro y parejo Y me voy a tomar algo para la garganta 20k de daño Tampoco es la octava maravilla Hay mis mejores cosas Quiero probar cosas, medias troll Pero en rank no va a poder ser, va a tocar en normal Así que no sé cómo voy a hacer Pero yo me despido, los dejo Me despido con un chau 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 chau